Una semana después, Sandra Torres no reconoce los resultados. Es más, pidió a la Fiscalía que se investigue la posibilidad de un fraude electoral. Pero Orlando, ella perdió 2 a 1. Cuando pierdes por 21 puntos, la posibilidad de fraude... ¿Qué fraude? En todo caso, el fraude es ella. Me parece, después de tres elecciones consecutivas perdiendo, la verdad es que pudiera ser eso. Ha habido amenazas contra el presidente electo y recurrieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las cuales le otorgó medidas cautelares y le exigió al Estado guatemalteco que le dé protección. Sin embargo, el... 9-6 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com y ya está con nosotros nuestro consultor político de cabecera, Don Orlando Goncalves, que se encuentra en este momento en Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Veo que no sube la temperatura, en este caso en Bogotá, pues sí es totalmente apertrechado contra el frío. Sí, estamos a 14 grados, pero el día está muy bonito, muy soleado, muy despejado. Así que probablemente dentro de un par de horas ya estemos en los 20 grados. Ah, bueno, fabuloso, fabuloso. Orlando, ¿sabes qué? Me desperté hoy y lo primero que dice la gente de Radio Francia Internacional es continúa la crisis política, se agudiza la crisis política en Guatemala. Y yo me quedé pensando, pero tan grave está la situación. ¿Está tan grave, Orlando? Está muy complicado, efectivamente, porque hay intereses fundamentalmente de parte del gobierno actual del presidente Yamatei y de algunos factores que no están del todo identificados en impedir que el presidente electo, Bernardo Arevalo, asuma la presidencia. Entonces, la fiscalía ha entrado en una actitud de saña. Se han presentado, bueno, te pongo un ejemplo. La fiscalía emitió un comunicado donde va a detener a las personas que hablen mal de la fiscalía y que critiquen las decisiones de la fiscalía, que diciéndole a la gente se exponen a sanciones. O sea, me parece que de ahí... Eso ya lo hizo el Tribunal Electoral de aquí. A una dictadura estalinista que está muy cerca. Pero, Orlando, aquí salió el magistrado del Tribunal Electoral diciendo que nadie debía insinuar siquiera que aquí podía haber la posibilidad de un fraude y que eso iba a acarrear todo el peso de la ley sobre quien lo pensara siquiera. En Guatemala, esa es parte de la situación. Hay un juez que declara que el partido es ilegal y entonces la fiscalía envió al Congreso que en este momento el Congreso actual que entrega en enero, el Congreso actual está discutiendo el presupuesto 2024. Entonces, la jugada de decirle al Congreso, que la fiscalía le diga al Congreso hay un juez que dijo que el partido es ilegal, es para sacar a los diputados de Semilla que es el movimiento de Bernardo Arevalo, el presidente electo para que no puedan estar en el Congreso actual con lo cual no tienen ni derecho a voz, ni a voto, ni a oficinas, ni nada y no pueden discutir el presupuesto que a ellos les va a tocar ordenar. Pero van más allá todavía, el tema está más complicado porque a esta altura, una semana después, Sandra Torres no reconoce los resultados. Es más, pidió a la fiscalía que se investigue la posibilidad de un fraude electoral. Pero Orlando, ella perdió 2 a 1. Cuando pierdes por 21 puntos... ¿Cómo va el fraude? ¿Qué fraude? En todo caso, el fraude es ella. En todo caso... Me parece, después de tres elecciones consecutivas perdiendo, la verdad es que pudiera ser eso. Ha habido amenazas contra el presidente electo y su partido y recurrieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las cuales le otorgó medidas cautelares y le exigió al Estado guatemalteco que le dé protección. Sin embargo, el propio Bernardo Álvarez dijo que desconfía de la protección que le está dando el Estado, que le está dando el gobierno del presidente Yamatei y que él prefiere buscar un esquema de seguridad privada. Entonces, la situación está muy tensa. El empresariado que en Guatemala tiene muchísimo peso, ya se pronunció y se dijo hay que respetar la voluntad popular, el señor fue electo, distintas cámaras, distintas asociaciones, distintas gremios. Entonces, hay una lucha en este momento de un factor, de un pedazo del poder judicial, algunos inclusive sancionados por la lista de los Estados Unidos, que están buscando torpedear el acceso. ¿Cuál es el peor de los escenarios? El peor de los escenarios es que digan, bueno, Semilla, el movimiento Semilla, se creó con irregularidades y fueron, y son eliminados. El hecho es que la gente votó por Bernardo Álvarez, de Bernardo Arevalo. Entonces, pueden eliminar el partido, con lo cual le eliminarían todos los diputados y no tendría ningún tipo de representación en el Congreso. Hoy la tiene, pequeña, pero la tiene. Pero no lo pueden eliminar a él. La gente votó por él, no votó por un movimiento. Entonces, hay argumentos jurídicos que dicen no hay manera de revertir la elección. El señor fue electo presidente y punto. La crisis va a continuar. A mí me parece que detrás de todo esto está el presidente Alejandro Llamatey, quien está buscando, quien que además logró concentrar un gran poder. Por ejemplo, tiene la mayoría de las alcaldías quedaron en manos de su partido. Esto producto a una inversión mil millonaria de recursos del Estado en programas sociales. Eso ayudó, sin duda. Tiene la mayor fracción parlamentaria, es la primera minoría, pero es el grupo parlamentario más grande. Perdón. Por lo tanto, tiene cierto poder y pareciera que lo que está buscando el presidente Llamatey es buscar alguna patente de corso para que no remuevan cosas que se hicieron en su gobierno, de las cuales ya se ha hablado, ya se ha dicho. Hay algunos entes como Transparencia Internacional que han estado investigando el tema del gobierno y la ejecución presupuestaria del gobierno del presidente Llamatey. Entonces, hay quienes dicen que lo que hay detrás de esto es que el presidente Llamatey está buscando su tranquilidad futura. Sea lo que sea, la gran conclusión de esto, me parece, es que le están haciendo un gravísimo daño a la democracia guatemalteca y le están haciendo un grave daño a Guatemala. No sé a qué analista vi, creo que fue en Fran 24, que hablaba de la posibilidad de que esto, la idea sea agitar lo más posible esto para que Llamatey tenga que salir huyendo de Guatemala con la justificación de que el tema de las calles es imposible de mantenerlo y que él tiene que salir de manera de que busque protección política en otro país y ya con eso una extradición sea complicada. Es posible, es un escenario muy factible. La verdad, yo conozco al presidente Alejandro Llamatey, lo conocí hace 15 años, atrás, trabajé para él unos meses y era un personaje totalmente distinto a lo que veo hoy en día, pues, una persona totalmente distinta. Entonces, es posible porque, reitero, su actuación al frente del Ejecutivo en Guatemala ha estado signada por enormes casos de corrupción, casos donde a punta de contratos compró el Congreso y durante los cuatro años no tuvo ningún tipo de oposición en el Congreso, excepto el movimiento Semilla que tenía apenas dos diputados y desde uno de ellos, Bernardo Álvarez, Bernardo Arevalo, perdón, y desde el día uno trazaron una raya y dijeron aquí se está violando la Constitución, aquí se está robando el dinero, aquí se están malversando fondos. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Oye, Orlando, quería aprovechar porque, bueno, tú estás en Colombia y le estás dando seguimiento a todo el tema electoral. Aquí en Panamá se hace mucho revuelo cada vez que Petro dice alguna sujetada de estas de, y no solamente Petro, sino también miembros de su gabinete se meten con Panamá, pero me da la impresión de que ese discursito no tiene absolutamente ningún tipo de calado en la opinión pública colombiana. Es correcto. Yo la verdad es que he pensado mucho sobre ese tema, que cuál es, qué es lo que busca y pareciera ser que lo que busca es un distractor para tratar de desviar la atención sobre algunas cosas que están sucediendo que no son muy favorables para el gobierno del presidente Petro, pero la verdad es que internamente en Colombia es intrascendente la opinión del presidente sobre el tema de Panamá. En un discurso dijo nosotros perdimos a Panamá mientras nos matábamos entre liberales y conservadores. Bueno, había una realidad política y más allá de las matanzas de liberales y conservadores que eran ciertas. Bueno, los gobernantes de ese momento resolvieron las cosas como las resolvieron. Entonces, es historia. ¿Para qué vas a remover algo, un hecho ya cumplido? Tenemos que hacer un tren Barranquilla-Buenaventura para complementar el canal de Panamá. Bueno, no hay estudios sobre eso. Es una oferta que él lanzó en campaña electoral, pero no hay ningún estudio sustentado con cifras, con estadísticas que diga mire, ese tren va a costar tanto, tarda tanto tiempo en hacerse y va a tardar tantos años en recuperarse la inversión de acuerdo al movimiento de contenedor y tal. Nunca se ha hablado de eso. Y después la última fue, bueno, cerraron el canal de Panamá por la crisis climática y no sé cuánto. La verdad, yo no sé si es distracción del presidente, yo no sé si es que se le va la hoja. Yo he llegado a la conclusión que es un posible distractor. Esta última del cerrar que se cerró el canal de Panamá le fue muy mal porque terminó siendo una cantidad de memes contra él mismo, pero generó un efecto que quizás era el que buscaban de distraer la atención. Vaya usted a saber. Sí, no, no, no lo veo, o sea, no lo veo, ahí está raro todo. Está muy raro todo. la elección aquí continúa, comienza ya a perfilarse en algunos departamentos posibles ganadores, en otros hay cosas sorprendentes, por ejemplo, Cundinamarca que es uno de los departamentos de las provincias más importantes del país, un ex gobernador, cometen errores de principiantes, fue gobernador electo por un partido, ahora se postula por otro partido y resulta que en este país hay un tema de doble militancia, tienes que renunciar al partido anterior con un año de antelación como mínimo. Ah, el señor no renunció, ni siquiera renunció, entonces lo dejaron que se inscribiera y entonces una vez inscrito y pasado el tiempo de cambio de candidato porque hay un tiempo donde puedes cambiar de candidato por X, Z o Y, le metieron la demanda, mire, el señor está inscrito en otro partido, entonces lo bajaron de la papeleta de manera astronómica y el caso más asombroso es el de Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández se recordarán fue candidato presidencial, fue alcalde de Bucaramanga casi, casi, casi por punto y medio no se lleva la elección con su partido Liga Anticorrupción fue sancionado con inhabilitación por 10 años por temas de corrupción y sin embargo el señor está postulado y se inscribió como candidato a gobernador de Santander cosas muy folclóricas que pasan en este país Gabo Gabriel García Márquez tenía razón con esto del realismo mágico donde solo la realidad logra superar la ficción increíble lo que me está contando hay un gobernador por cierto que dijo que va a abrir el tapón del Darien un candidato a gobernador dice si hay también el presidente Petro ha hablado sobre la interconexión eléctrica y hay un gobernador el gobernador de Antioquia que va de salida su periodo acaba el 31 de diciembre dijo que es necesario abrir el tapón del Darien y eliminar este desastre que hay con la migración y con los millares de gente de migración porque de alguna manera a él le toca hay un pedacito de Antioquia que tiene que ver con la salida de migrantes vía marítima hacia el tapón del Darien pero también me parece dado los últimos hechos que hay ahí que están buscando generar distractores simple y llanamente para que no se vean otras cosas que probablemente estén sucediendo bueno ya él tiene sus problemas con con tiene sus problemas internos en 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 bueno el hijo y todo lo demás pero pero sabiendo cómo es la la justicia de Colombia que se toma su tiempo no entiendo por qué necesitaría tanto tanto distractor bueno quizás porque muchas de las reformas que él quería impulsar no han progresado quizás porque sus buenas ideas y algunas eran muy buenas no son fáciles de implementar y de desarrollar quizás por por lo que acabo de decir sus márgenes de popularidad han venido en descenso continuo quizás para distraer el debate nacional y que lo que predomine sea los debates locales hasta ahora todo indica que quizás no le vaya bien en 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 la elección regional probablemente no gane las gobernaciones que tenían prevista ni las alcaldías inclusive el partido de Petro el partido de Petro la Colombia humana inclusive pudieran no ganar la alcaldía de Bogotá eso es un escenario que pudiera presentarse de no ganar la alcaldía de Bogotá y eso es un golpe anímico duro para un presidente que además fue alcalde de la ciudad de Bogotá y que el alfil que tiene corriendo en la alcaldía ha sido un individuo absolutamente leal y transparente en su relación con él Gustavo Bolívar un cineasta metido a la política ha sido muy muy leal con Gustavo Petro lo ha defendido pero también ha sido crítico de Gustavo Petro con muchísimo respeto y con muchísimo tacto pero ha mostrado mucho equilibrio siempre en defensa de Gustavo Petro entonces hay una muy buena relación entre ellos dos hay una relación de amistad entre ellos dos y de confianza y entonces que Gustavo Bolívar pueda perder la alcaldía de de Bogotá hace que eso le complique el panorama eso sí eso ahí sí yo entendería los distractores pero pero con un tema de peso de calado no sé si si bueno acá acá se ha hablado de la posibilidad de una reunión de Petro con con el presidente Cortizo pero si no me equivoco el único país fronterizo que no ha visitado Petro es Panamá es correcto no no él ha estado ya en Brasil ha estado en Ecuador ha estado ah no ha ido a Perú tampoco le falta Perú pero Perú tiene una situación particular en la cual no va a ir no va a ir claro él defendió a Pedro Castillo y dijo que lo que le habían hecho a Pedro Castillo era un golpe de estado argumentando una cosa que algunos expertos en derechos yo no lo soy dijeron y que me hace cierto sentido dice Pedro Castillo anunció que iba a cometer un delito pero no lo cometió es cierto yo también lo he pensado bastante tú sabes es que yo lo he pensado también bastante puede sonar raro a mí los comunistas me caen malísimo pero el tipo no llegó a cometer el delito no lo anunció pero no lo cometió entonces el que lo hayan sacado de la forma como lo hayan sacado y que ahora lo tengan en el bote lo tengan metido en la cárcel la verdad pudiera haber por detrás de eso otros intereses el presidente Petro perdón en eso ha sido muy muy claro y ha dicho no reconoce a la presidenta que nombraron entonces él no va a ir a Perú pero el caso de Panamá no entiendo sobre todo cuando tuviste la semana pasada una operación antinarcóticos que involucró a mucha gente e involucró a gente de Panamá y a gente a a a estamentos de seguridad de Panamá y de Colombia el operativo encabezado por las fuerzas de seguridad de Colombia donde este incautaron gran cantidad de drogas y gran cantidad de 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 activos y metieron detuvieron a varias personas en varios países del mundo entre ellos Panamá y Colombia entonces hay una cooperación evidente este entre las autoridades de seguridad pero políticamente pareciera que la no fluye a pesar de los vínculos primero históricos entre Panamá y y Colombia y segundo por el volumen de de la migración colombiana en Panamá ¿no? sí es muy raro todo es muy raro todo pero bueno mi estimado Orlando Goncalves te agradezco mucho que que nos hayas acompañado el día de hoy y vamos a estar vamos a estar pendientes de de todas estas cosas que he estado pasando pero algunas son bastante hilarantes para ponerle un nombre correcto realismo mágico yo me quedo con lo del realismo mágico no 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 es que nosotros no no nunca hemos apreciado lo suficiente a Don Gao que que la tenía clara la tenía absolutamente la tenía clara absolutamente el puede que se haya demorado haciendo la novela todo lo que tú quieras pero tenía muy claro cómo era su país cómo era la América Latina eso sí así es no falló oye tenemos tenemos un un minuto sí tenemos de hecho dos por eso quería dos sé que tienes una actividad pronto sí quería comentarte sobre esa actividad pero más allá de esa actividad este yo no salgo de mi asombro que la foto de un detenido haya logrado el nivel de recaudación de fondos que logró estoy refiriendo a la foto de Donald Trump cuando lo reseñaron en la policía de Georgia y esa foto se hizo viral se hizo viral y en las siguientes 48 horas el señor recogió 7.1 millones de dólares para su campaña yo confieso que me he rebanado el cerebro tratando de entender qué pasa en la mente de algunos americanos y no lo logro entender y eso me genera me genera preocupación pero es un tema para estudiar y sobre la actividad nada si tenemos un taller de simulación electoral que vamos a hacer del 15 al 17 de septiembre en Aden University un taller teórico práctico y nada ahí va a ser muy interesante porque además lo vamos a hacer de tres días porque las dos experiencias anteriores lo hicimos de dos días y nos quedó corto el tiempo así que vamos a hacerlo de tres días del 15 al 17 de septiembre en Aden University ¿Dónde se puede inscribir la gente que esté interesada? A través de Instagram en simulación punto electoral allí está toda la información y están todos los contactos simulación punto electoral ahí encuentran toda la información Orlando Goncalves gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana te mando un abrazo grande y nos hablamos la próxima semana ¿te parece? Dios mediante así será un abrazo hasta luego era nuestro consultor político de cabecera Orlando Goncalves consultor político internacional y analista electoral con nosotros aquí en la mañana con Porrada vamos a la pausa don Diego y regresamos y regresamos